La Secretaría de Educación en Quintana Roo anuncia una nueva herramienta tecnológica que ayudará a los padres de familia a cambiar de turno o escuela a sus hijos, pues a través de un portal electrónico la Secretaría ofrecerá este servicio del 6 al 17 de agosto, informó Ana Berta Trujillo, coordinadora de planeación de la zona norte de la Secretaría de Educación. A través del número de matrícula del alumno, van a poder ingresar los datos del alumno, va a aparecer en la pantalla en dónde está ubicado y los padres tendrán que capturar los datos de la escuela a la que desean cambiarlo. Cuando ellos entren en esto, tienen que tener la clave del centro de trabajo, el nombre de la escuela, para que puedan hacer. Sí hay que recomendarles a los papás que solamente tienen posibilidad de hacer un movimiento. En este sentido, agregó que con esta herramienta se evitará el desperdicio de papel y tiempo de los padres de familia, que antes se formarían para solicitar el cambio de turno o escuela de los alumnos. Sin embargo, existen algunas excepciones, explicó la funcionaria estatal. Es en el momento. Si la escuela que está solicitando tiene el espacio, en ese mismo momento, tú decides, te dice, te está seguro que desea cambiar a su hijo, le vas a dar sí y te da imprimir tu cédula, donde te va a decir que el día 17, perdón, del día 20 de agosto, vas a poder asistir a la escuela ya con tu cédula de que hiciste un movimiento. Y en dado caso que no haya espacio, te lo va a decir el mismo sistema, no hay cupo disponible. Entonces aquí la invitación es a los padres de familia que vayan monitoreando, porque el niño que se mueva de una escuela en automático deja su espacio. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.